Vamos a estar hablando hoy con Michelle Loli, ella es subcampeona en freestyle en Latinoamérica y vamos a estar conversando acerca de cada uno de los detalles de su carrera. Ella ya está conectada por acá. Michelle, vamos a esperar a que se conecten un poquito más las personas y así iniciamos este live que va a estar más que interesante. Vayan uniéndose, recordándoles que ustedes pueden estar conectados con nosotros, que además pueden preguntar lo que gusten de esta entrevista. Vamos a estar hablando de su vida, vamos a estar hablando del freestyle, que hoy en día está dando muchísimo de qué hablar justamente las vueltas y las casualidades de la vida. Ayer estaba viendo televisión con mi familia y estaban hablando justamente del freestyle, así que ya vamos a iniciar en unos minuticos. Esperamos a que se conecten un par de personas más para iniciar de una vez este live, para conversar con nada más y nada menos que Michelle Loli. Yo diría que no una prospecto, sino más bien ya una persona que está dando de qué hablar y que está cambiando la forma de ver el freestyle, no solamente como freestyle, sino también el freestyle en las mujeres. Así que de una vez la voy a invitar para que se conecten, no quiero perder más tiempo para conversar con nuestra protagonista del día de hoy, con Michelle Loli. Y en cuanto la tengamos, iniciamos con esta entrevista. Vamos a esperar unos minuticos a que aceptes justamente, recordándole, invitando a las personas a que pregunten, a que interactúen con nosotros, a que se unan a esta entrevista. Y, por supuesto, la idea de todo esto es evitar, o más bien, tratar de limpiar cada una de esas dudas que puedan tener con respecto al freestyle. Vamos a esperar, no sé qué estará pasando con la conversación. Ahí la tenemos. Loli, ¿cómo estás? Hola. Michelle, bienvenida a este live. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad para conversar, no solamente acerca de tu carrera, sino también de esta forma de vivir al fútbol. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de permitirme contar sobre mí, sobre mi carrera, sobre este deporte tan bonito, sobre todo de que soy representante del género femenino en un deporte que se puede visualizar más en hombres, ¿no? Sí. Vamos a empezar de una vez. Quizás hay muchas personas que no conozcan este género, este deporte, el freestyle. Explicarles también de qué se trata. Bueno, el freestyle es, en general, es un deporte artístico, ¿no? Si hacen malabares con tu cuerpo, con la pelota de fútbol, en las competencias no vale la mano, pero sí vale de todo, ¿no? Que domines la pelota con la cabeza, sentada, parada, puedes hacer acrobacias, puedes jugar un montón de cosas con la pelota, excepto con la mano. Por ejemplo, lo que yo acabo de hacer no está permitido en una competencia. Pero si tú haces shows para una empresa, sí puedes jugar con las manos, hacer un montón de cosas. Pero el freestyle en sí es un deporte artístico donde tienes que manejar la pelota, tener un control con cualquier parte del cuerpo. Miguel, ¿por qué el freestyle? ¿Por qué esa fue tu elección, tu carrera, tu profesión? Mira, yo jugaba fútbol desde muy pequeña. Desde que tengo uso de razón, mi papá, no sé, creo que crecí con la pelota y yo era la única niña jugando en la pista, porque yo crecí en un barrio y siempre jugaba fútbol. Después ya me metieron a las academias, estuve en primera división de mujeres y estuve en la preselección de Perú, femenino, ¿no? Pero cuando me metí a jugar, estudiaba en la universidad, jugaba fútbol y futsal, que son deportes hermanos, pero es muy difícil. Distinto. Tuve una lesión y ahí como que puede decir que se acabó mi carrera futbolística, ¿no? ¡Wow! Pero antes conocí el freestyle fútbol por unos chicos que hacían lo mismo y yo dije, yo también quiero hacerlo, porque yo jugué a volante con tensión, pero no sabía dominar el balón. Y hoy en día estoy en el podio Latinoamérica ya hace tres años y ahora soy subcampeona latinoamericana. Estaba en Estados Unidos, me quedo en el cuarto puesto en un mundial y se acercan muchas cosas más, ¿no? ¡Wow! Impresionante. Me quiero detener un momento en esto que me comentas. Es parte de tu vida, sufrir una lesión. Vivir que por tus venas justamente esté el fútbol y que tengas una lesión que te aparte justamente de tus sueños, más cuando estabas encaminada, estabas en la selección, no es poca cosa. ¿Cómo hiciste psicológicamente para recuperarte ese golpe y ser tan determinada para decir, no, yo voy a continuar con el fútbol, pero voy a buscar otra vertiente para seguir estando presente en lo que es el fútbol de cualquier forma, ¿no? Créeme que tuvieron que pasar como tres años porque cuando tú eres niño o niña, tú sueñas, no sé, yo quise ser futbolista, ¿no? Y soñaba en representar a Perú en los campeonatos en el extranjero, en un mundial, en viajar, pero cuando me sucedió ese problema y lamentablemente el fútbol femenino en esa época era menos visible que ahora, no hice mi recuperación porque no hubo el tratamiento adecuado para que le den a una deportista como yo, entonces me frustré y dije, ¿a dónde voy a llegar? Entonces, como que me tiré al abandono, por decirlo así, ¿no? Y dije, ya voy a estudiar mi carrera y nada más, pero después de tres años yo comienzo a hacer este deporte como un hobby, como un hobby nada más, porque yo estudiaba y trabajaba y dije, ok, voy a comenzar a practicar, pero después veía que había campeonatos y que las chicas eran tan asombrosas que yo decía, yo quiero llegar a ese nivel. Y gracias a Dios, obviamente pasaron meses que yo tuve que decidir en sí, en hacerlo o no. Me llegaron invitaciones donde ya yo tenía que decidir si tenía que ir a representar o no, pues no va a ver. Guau, es impresionante lo que me comentas. Felicidades por tener esa voluntad y por no dejarte vencer ante las adversidades. Ahora, hablando un poco acerca del freestyle como tal, los eventos, ¿qué es lo que evalúan dentro de los torneos? Me comentabas lo de las manos, por ejemplo, pero ¿qué es lo que evalúan? Hay distintas modalidades, no sé, si en el piso, domino del balón. Cuéntanos un poco acerca de eso. Claro que sí. Ahora se puede tener de tres a cinco jueces, que cada juez te califica control, ejecución, dificultad, creatividad. Y uno que se me está yendo, ay, es que es al rock, o sea, los movimientos con todo el cuerpo. Ok. Estos son, sí, te califican estas cinco cosas, pero dentro de cada cosa tienen sus términos, donde ellos ya lo ven con más a detalle. Y en categorías del freestyle fútbol hay categoría femenina, hay categoría masculina, hay dos versus dos, hay rutina, show flow, que, por ejemplo, en rutina tú tienes que hacer tu rutina, como un baile, no pero por pelota, ¿no? En show flow también es lo mismo que hagas tu rutina, pero al ritmo de la música. Particularmente, y sick trick es hacer tres trucos en combo, esa sí es una definición más extensa, pero hacer tres trucos difíciles sin que se caiga el balón, ¿no? Y el que, la persona que hace más difícil es el ganador. Particularmente yo participo en género femenino, cuando es abierto, o sea, masculino y femenino, yo participo también, y en rutina, que es lo que ya te expliqué, 60 segundos, hacer un baile con la pelota. O sea que quizás tu especialidad, diríamos, de cierta forma, es rutina. Sí, es rutina y batalla femenina o masculina. En lo otro es muchísimo más difícil para mí, entonces me enfoco por el momento, porque recién voy a cumplir, recién tengo tres años en esta carrera, y de todas maneras voy a seguir aprendiendo y tengo que apostar por otras categorías, ¿no? No, claro que sí, y el crecimiento seguramente. Me imagino que fuiste subcampeona, me imagino que estás ya apunteando para el campeonato, ensayando, practicando, me imagino todos los días, porque aparte es un hobby y lo convertiste en tu pasión, en tu trabajo. Ahora, hablemos de patrocinios, ¿quién te apoya? ¿Tienes federación, por ejemplo, cuando estabas en estos torneos? No, Perú no cuenta con una federación. Es muy difícil, creo que en Latinoamérica todavía no hay una federación, pero el primer campeonato donde fui a representar al Perú, fui con dos compañeros más, pero fuimos por tierra. Yo tuve que trabajar en Ecuador, yo hice una ruta, ¿no?, terrestre para llegar al campeonato latinoamericano en Colombia, y me quedé como dos a tres semanas trabajando en los semáforos de Ecuador para llegar a Colombia por tierra a ese campeonato. Era mi primera vez compitiendo con otras mujeres. Ando, pero tú no aceptas un no como respuesta. La palabra no, no existe para mi ser. No. Eso es impresionante, continúa. Gracias. Sí, yo ya llevaba haciendo semáforos, o sea, mi arte en las calles. Ok. Yo le dije a mis papás, un domingo le dije, papá, voy a viajar por tierra a Colombia. Ya tengo todo planeado. Mi mamá no quería porque es súper nerviosa, y mi papá me apoyó, y me dijo, si tú tienes todo planificado, anda. Gracias a Dios, llegué un día antes a Colombia de la competencia, porque eran tres días de competencia. El primer día me fue mal, el segundo día me fue bien, y llegué a la final femenina. Wow. Y el domingo, que era la final femenina, yo me sentía segura de poder ganarle. Era muy buena la chica, pero yo sentía seguridad. Pero ya cuando estás parado en el escenario, la cosa cambia, porque era mi primera vez y todo. Lamentablemente perdí, y me vine a Lima con el cuarto puesto. Pero desde que yo ya pisé a Lima, una amiga me dijo, yo te puedo ayudar a cambiar las cosas. Ok. Y comenzamos a trabajar en redes sociales, Facebook, Instagram, y gracias a ello, no conseguí el patrocinio que yo quería, pero volví a dos latinoamericanos, donde ahorita estoy en un evento, en una constructora llamada Lugar, ¿no? Es una constructora acá en Lima, que esta constructora fue la primera empresa que me ayudó sin pensarlo dos veces. Me dijo, yo te puedo ayudar con tu pasaje, pero tú te encargas de lo demás. Y obviamente que alguien acueste por ti, que te dé el pasaje, que es lo más difícil, para mí era un logro, ¿no? Para mí era un logro. Entonces, yo quise trabajar a full, ya tenía el pasaje asegurado para Colombia, para Bolivia, entonces tenía que trabajar muchísimo. Y seguía haciendo un montón de shows, o trabajando en las calles, cosas así. Y entonces, gracias a Dios, ha sido, ya llevo dos, voy a cumplir dos años trabajando con esta empresa, desde el 2018. Trabajo con esta empresa, que siga apostando por mí, que me encantaría que más, más empresas digan, wow, esta chica vale la pena apoyarla, porque sí, como, como yo pido apoyo como deportistas, hay muchos deportistas que también lo necesitan, ¿no? y nada, a seguir luchando, que hasta el momento yo me doy cuenta que los sueños se pueden cumplirse, que trabajamos duro, hay una empresa de agua, que es esta, es una empresa que recién tiene un año en el mercado de Perú, pero me da mensual agua, que igual, o sea, que te den mensual, agua es muchísimo, porque un deportista, yo gastaba cinco soles diarios en mi agua, y ahora gracias a ellos ya ahorro en ese tema, ¿no? Poco a poco has conseguido la confianza de distintas marcas, y esperamos que eso siga creciendo, creo que el freestyle también es un deporte que está creciendo, y espero que llegue a donde debería llegar, porque siento que es un deporte mezclando arte, y se mezclan en realidad dos cosas impresionantes. Ahora, me mencionaste Colombia, me mencionaste Bolivia, estamos hablando de que eres subcampeona de Latinoamérica, ¿has tenido la oportunidad de hacer algún tipo de campeonato en Europa? En Europa, no, pero sí me ha llegado una invitación hace menos de un mes, donde esa es mi meta, en marzo me llegó una invitación para un mundial en Estados Unidos, donde yo no contaba visa ni nada, pero trabajamos muchísimo, y llegué a ese campeonato, a Los Ángeles. ahora me ha llegado esta oportunidad para representar a mi país y a Latinoamérica, porque el mundial va a ser en Europa, entonces no solamente estoy representando, no solamente quiero representar a un país, sino toda Latinoamérica, no tengo ahorita ninguna, nada concreto, no tengo... ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es el mundial? Es el 15, el 16 de agosto. De agosto, ¡guau! ¿Queda poco tiempo? Queda poquísimo, queda poquísimo, pero no voy a quedarme brazos cruzados hasta que llegue, no sé, el primero de agosto y me digan, no Michelle, no podemos apoyarte. Mientras tanto, yo estoy haciendo todo lo que yo pueda para juntarte poco en poco, y hacer este tipo de cosas. Ustedes son las primeras personas que me están abriendo, dando la oportunidad para hablar sobre este campeonato, que necesito apoyo para llegar al mundial de Europa, y les agradezco muchísimo porque eso necesito, necesito una vitrina para que vean mi caso, para que vean que la subcampeonada latinoamericana necesita o quiere representar a toda Latinoamérica en Europa, donde el nivel es increíble, ¿no? El nivel es increíble, pero ¿por qué yo no podría estar ahí presente, ¿no? Ojalá eso se cumpla de verdad. Bueno, nosotros vamos a estar a la orden para lo que necesites como ventana acá en la pizarra del DT, y esperamos poder hacerte una entrevista porque estamos seguros que lo vas a lograr cuando regreses justamente, seguramente con alguna distinción de ese torneo. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre el freestyling en Europa y en Latinoamérica en cuanto a las reglas de los torneos? No, es el mismo, es la misma regla. La única diferencia es el nivel que es impresionante porque el freestyle fútbol nació allá y recién está creciendo bastante en Latinoamérica, pero la oportunidad de demostrar que en Latinoamérica las chicas están fuertes para competir es lo máximo. ¿Tienes tu inspiración o tu ejemplo dentro del freestyle? Sí, tengo un par de freestylers masculinos y femeninos. masculino a Charlie Yacono que es campeón de Argentina y ha sido campeón mundial también. Boyka que es de Colombia y ha sido campeón mundial de mujeres en Latinoamérica en Latinoamérica en Latinoamérica en Latinoamérica en Latinoamérica en Latinoamérica. Y no quiero aprender de todo porque eso llama la atención al jurado porque el jurado te califica cinco cosas. Entonces tienes que tener esas cinco cosas que yo hago hasta el momento. Dentro de esas cinco cosas que te califica el jurado en algún torneo o en algún campeonato, ¿en dónde te han dicho wow, eres maravillosa en esto? Además de lo que me comentaste anteriormente. Hasta ahorita en todos los campeonatos que yo he asistido me han dicho que soy muy completa y eso es lo que a mí me llena de poder. Por como te digo, las personas se enfocan en un estilo pero yo no me enfoco en un estilo y he tenido esos comentarios donde me inspira a seguir trabajando de la manera que lo estoy haciendo. Porque marcar la diferencia siempre es bueno. Te quería preguntar con respecto a tu método de entrenamiento, a cómo iniciaste y cómo hiciste para tomar esos trucos. Ya tenías dominio de lo que era el fútbol, me lo comentabas, eras volante de contención, algo totalmente distinto a lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo adquiriste esos conocimientos? Al principio el modo de entrenamiento era muy desordenado. Yo podía entrenar en un parque o en la calle seis horas diarias. Dentro de esas seis horas diarias era dos horas y me tiró al suelo un rato, dos horas y me tiró. O sea, era demasiado desordenado. Ok. Hasta cuando llegué a un campeonato y personas ya con años me dicen, no, tú tienes que tener una disciplina. Cosa que me demoré mucho en tener una disciplina, pero hoy en día voy a un lugar de rehabilitación del cuerpo. Si es que no voy, me levanto, estiro, hago un precalentamiento y ya hago, por ejemplo, un día puedo entrenar un estilo, al día siguiente otro estilo. Pero sí o sí son cuatro horas diarias que hoy en día me dedico al freestyle. Miguel, nos pregunta Víctor Grau, es que es interesantísimo, y es que si la FIFA rige parte del freestyle. ¿En alguno? No. No, me encantaría, me encantaría mucho, pero les puedo comentar un dato por primera vez en la Eurocopa que se va a realizar. La mascota es una freestyler y tienen dos referentes freestyler. Entonces, lo que se espera los latinos es que la Comebol haga lo mismo, ¿no? Que el freestyle destruya al fútbol. Si bien es cierto, no hace el mismo deporte, pero van de la mano, o sea, tienen, como que si fueran primos, ¿no? Entonces sería espectacular de que la federación o la FIFA o la Comebol nos apoyen, ¿no? Porque somos un poco chicos, pero que representamos un país o un continente. Ahora, algo que se me había pasado preguntarte y es algo importantísimo, ¿cómo llegas al punto en donde te invitan a esos eventos? ¿Qué requisitos debes cumplir para ello? Las redes sociales es muy importante. Es muy importante las redes sociales, ¿no? Porque constantemente, ¿cómo te ven a ti? ¿Cómo te visualizan? Si es que tú no subes fotos o no subes videos. La asociación de freestyle fútbol del mundo está en Europa. Entonces, ¿cómo tienen que saber de ti si es que tú no subes? Entonces, por eso yo me dedico ahorita a subir contenido a mis redes sociales. No tendré muchos seguidores. Ahorita estamos en los 4.000, casi 5.000 seguidores, ¿no? Pero trato de subir todo el contenido posible para que vean que hay una freestyler peruana, que la subcampeona latinoamericana es peruana, entonces así llegan las invitaciones. Y ya depende de mí o de mi presupuesto que yo maneje poder asistir. Porque solo hay un campeonato que te pueden pagar todo, que es la Red Bull nada más. Me imagino que allí quieres llegar, ¿no? En algún punto de tu carrera. Por supuesto. ¿Ese dónde se hace ese campeonato? Este año va a ser en Miami. Ok. Me imagino que ahí están los mejores del mundo. ¿Cómo? Me imagino que ahí están los mejores del mundo. Sí, sí, definitivamente. Son 16 hombres y, perdón, 16 hombres y 8 mujeres. Ok. Rápidamente por acá dice 77, 77 nos dice, bueno, ya nos comentabas que anteriormente tenías una especie de rutina bastante desordenada. Obviamente ahorita las cosas cambiaron. ¿Cómo es la rutina de entrenamiento de un freestyler? Nos pregunta por acá, tú dices 77. De un freestyler. Siempre tienen que tener estiramiento antes del entrenamiento, finalizando el entrenamiento. Tienes que hacer el precalentamiento para que tus músculos no te lesiones. Por ejemplo, ahorita tengo una pequeña lesión nada más en el muslo porque yo ya había terminado mi rutina de entrenamiento, pero vi mi pelota en mi sala y dije, ay, quiero practicar un truco. Y me enfoqué tanto, tanto que me salga que recién ayer sentí el dolor. ¿Por qué? Porque no hice un calentamiento, ¿no? A pesar que ya lo había hecho temprano, pero siempre es muy importante hacer el proyecto de entrenamiento, como todo deporte, ¿no? Sí. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por tener este tiempo con nosotros. Rápidamente, no sé si vas a poder porque veo que estás en un espacio cerrado. tranquila que aquí ellos son muy lindos y me apoyan. Como te digo, Lugano es una empresa maravillosa de que ellos aman mi carrera, aman lo que yo hago y saben todo el esfuerzo que tengo y ellos están felices de que ustedes me puedan dar esta oportunidad de conversar, ¿no? Y yo estoy abiertamente a contestar todas las preguntas del público, las tuyas. Yo estoy feliz, así que no, tranquila, tómate el tiempo. Bueno, ahora, entonces, vamos a ver si se puede. Hay posibilidades dentro del espacio y dentro de tu entrenamiento y eso, de que nos hagas, ¿hay unos freestyles ahí? Unos truquitos. Mira, vamos a hacer unos trucos sentadas, ¿ya? Mira, sentada, wow. A ver, si quieres, no sé si estás acompañada, puedes voltear la cámara con alguien que te ayude allí para que se enfoque mejor. Eso. A ver. Sí. Vamos a hacer unos, solo unos pocos trucos, ya que el espacio no es suficiente. Siempre es bueno dominar con nuevas piernas. Ok. La vuelta al mundo. No sé si lo van a acercar. ¿Bien? Te ve perfecto. Ese es el estilo sit down. Wow. Wow. Es increíble. Es increíble. ¿Ves? Tienen que tener el control nada más, la estabilidad, para que la pelota no se caiga. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto entrenamiento se tomó para poder hacer eso finalmente? Cada truco que toma depende del esfuerzo un mes. Un mes. Practicándolo todos los días. Practicándolo todos los días, o las veces más posible que se pueda. Impresionante. De verdad que sí. Felicitaciones, Michelle. De verdad. Tienes un futuro por delante. Espero que te puedan apoyar todas las personas. Por mi parte, cuentas con mi apoyo. Ya más adelante te voy a escribir allí, para también ayudarte a través de mis redes sociales, en la pizarra del DT. Ya te lo comenté. Tienes allí una entrevista pendiente con nosotros, en lo que logres cada uno de tus objetivos. Y bueno, a las personas que están acá en el live, Michelle Loli no solamente representa a Perú, sino que representa a toda Latinoamérica. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en el live. Y que la vida te llene de bendiciones para poder lograr cada uno de tus objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todo el equipo que está detrás. Yo soy una persona muy agradecida y muy soñadora. Así que yo trabajo muy duro para lograr todas mis metas. Tengo una gran amiga que me ayuda con todo esto de las redes sociales a llegar a ustedes. Porque es muy difícil a veces contar con prensa, o con páginas que tienen bastantes seguidores. Pero ustedes son unos capos y me han dado esa oportunidad. Así que de todas maneras, si yo llego a ir, porque estoy segura que voy a llegar algún día. Amén. Por favor, estoy muy segura. Yo regreso y de todas maneras voy a darle una entrevista. O quién sabe, estando allá, pueda lograr esa entrevista. Porque son como cinco días de competencia. Perfecto. Ojalá. Así va a ser. Lo decretamos en este live. Será hasta la próxima, Michelle. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Un abrazo. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias. Chao, chao. Bueno, son esa clase de entrevistas que te dejan motivado. Se me va a quedar el teléfono por acá. Son esa clase de entrevistas que te dejan motivado, ¿no? A nunca dejar de luchar independientemente de las adversidades que tenga la vida. Bueno, y apoyar a Michelle Don. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí pendientes, por estar haciendo las preguntas, por estar conectada en este live. Y como siempre, vamos a estar avisándoles siempre que tendríamos un live, por lo menos un día de antelación con cada uno de los horarios de toda Latinoamérica. Chao, chao. Y gracias. Será hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.